que provocaron a Clovis y para defenderlo, pues, Romer se metió. Carlos Gómez, alias El Cañón, fue eliminado de la casa de los famosos 4 de Telemundo, según el comunicado publicado en las redes sociales oficiales del programa de televisión esta mañana de lunes 26 de febrero. Maripili Rivera, una de las participantes del programa, explicó hoy por la mañana que al parecer se debió a un altercado que terminó en peleas entre Gómez y Rodrigo Rome. Asimismo, compartió una teoría de por qué corrieron a Carlos Gómez el programa. Según la boricua, después de la ceremonia de salvación, Clovis, Nieno y Gómez iniciaron una discusión, donde al parecer Carlos estaba tratando de provocarlo y repentinamente la violencia estalló entre ellos dos. Ante esta situación, Rodrigo Rome, otro de los participantes que estaba presente, intervino y según parece se llevó un golpe de parte de Carlos Gómez. De acuerdo a las reglas de la casa de los famosos Estados Unidos, dicen que si hay una pelea a puñetas o limpio, como lo que al parecer pasó la noche anterior, el que inició la pelea debe ser eliminado del programa. Hasta el momento, Telemundo no ha dado a conocer las razones por las que decidieron expulsar a Carlos Gómez. Simplemente informaron que esta noche, durante la transmisión del programa de hoy, darán a conocer más detalles. En conclusión, la eliminación de Carlos Gómez de la casa de los famosos de Telemundo ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en el ámbito del entretenimiento. La falta de información detallada por parte de Telemundo ha dejado a los espectadores con incertidumbre, pero aún así manifestando su descontento por lo ocurrido a través de las redes sociales. Muy mal, deben de suspender el programa. Todos se están matando. Puro boxeador llevaron a la famosísima casa de los famosos. Fueron algunos de los comentarios vistos en las redes sociales, por parte de internautas que están indignados por ver este tipo de violencia en el reality. ¿Qué opinas al respecto? ¿Consideras que este tipo de incidentes afectan la imagen y reputación del programa La Casa de los Famosos? Entre otros temas, sale a la luz el supuesto contrato que Mayer hizo firmar a Wendy Guevara. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link.